Este es el método más sencillo que existe para poder producir abejas reinas sin gastos y lo mejor es que no requiere experiencia previa o si desean sacar reinas sin tener que manipular las larvas Hola picolegas y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy hablaremos sobre la crianza de reinas de forma natural Así es que amigos, vamos a trabajar Bien amigos, hemos llegado y es en esta colmenita que vamos a realizar el proceso Esta colmenita cumple con todos los requisitos que habíamos mostrado en el video anterior de cómo preparar una colmena para criar reinas y por cierto, si aún no han visto el video, les dejo el link en la parte superior para que vayan a verlo Como ustedes pueden ver, esta colmena tiene una gran población y lo más probable es que ya ha iniciado el proceso de enjambrazón Entonces, como lo había dicho en el video anterior, el mejor momento para criar reinas es cuando nuestras colmenas inician este proceso ya que en ese momento ustedes pueden criar reinas de forma natural como en este caso o usando cualquier método para criar reinas Y miren mis amigos, ya ha iniciado el proceso de enjambrazón Aquí en esta parte se puede apreciar una celda real Es justo en este momento donde nosotros debemos iniciar con el proceso de crianza de reinas mis amigos, hemos llegado justo en el momento indicado Y voy a proceder a mostrarles cómo se encuentra esta colmenita Como ustedes pueden ver, tiene una gran población cría sellada en gran cantidad Eso significa que hemos llegado en el momento adecuado para poder criar reinas Y por cierto, les invito a que me dejen saber en los comentarios si desean que haga una lista de reproducción sobre todos los métodos de crianza de reinas para que ustedes puedan ir viendo uno a uno y puedan utilizar el que mejor se acopla a sus necesidades o a las posibilidades que ustedes tienen para criar reinas Como ustedes pueden ver, estas abejas ya han iniciado el proceso de crianza de reinas de forma natural Lo que vamos a hacer ahora es retirar la reina de esta colmenita y dejar que continúe con el proceso de crianza de reinas En este método no necesitamos realizar transferencias de larvas ni tampoco se requiere material extra Solamente hay que dejar que la colmena se satura al 100% e inicie el proceso de enjambrazón para en ese momento buscar a la reina y poder extraerla de la colmena De esta manera dejaremos que los alveolos vayan desarrollando y a su debido tiempo procederemos a extraerlos para poder colocarlos en núcleos de fecundación Una de las ventajas que tiene este método de crianza de reinas de forma natural es que nosotros podemos formar núcleos de fecundación a base de estos mismos bastidores Solo será cuestión de ir extrayendo los bastidores que tienen los alveolos de mejor calidad y formando nuevos núcleos Con esto las reinas nacerán ya en los núcleos huérfanos y fecundarán ahí y de esta manera habremos formado nuevas familias de abejas Lo que estamos haciendo en este momento es buscando la reina, mis amigos para poder retirarla de la colmena antes de que esta vaya a enjambrar ya que la principal desventaja que tiene este sistema es que si nosotros no intervenimos a tiempo puede llegar a enjambrar y perderemos contingente de abejas Así es que mis amigos, tener muy en cuenta esto y miren, precisamente aquí se encuentra la reina, mis amigos miren, aquí está la reina no sé si alcanzan a apreciarla, están cubriendo las abejas está marcada esta reinita Vamos a proceder a extraer la reinita para eso ya tengo listo mi jaulita miren, ahí está como ustedes pueden ver, está disminuyendo de tamaño ya que cuando la reina se está preparando para enjambrar disminuye su tamaño para poder volar con mayor facilidad antes de que la reina abandone la colmena nosotros debemos extraerla para evitar pérdidas y listo mis amigos, hemos capturado la reina la vamos a llevar para introducirla en un núcleo huérfano que tenemos en otro apiario miren mis amigos, estas son las condiciones que tiene esta colmenita realmente tiene una tremenda cantidad de néctar es por esta razón que ha iniciado el proceso de enjambración ya que al tener gran población y abundante ingreso del campo las abejas tienden a iniciar el proceso de enjambración armamos cuidadosamente los cuadros en su lugar y ya solo es cuestión de esperar a que las reinas vayan desarrollando para poder armar los núcleos de fecundación otra ventaja de este sistema es que no se requiere experiencia ni práctica para poder realizar este procedimiento como lo mencionamos, basta con extraer la reina de la colmena y formar una nueva familia y dejar que las abejas estiren sus propios alveolos una desventaja es la dificultad de extraer los alveolos para poder introducirlos en núcleos de fecundación o colmenas huérfano esto ya que el método al ser natural no tenemos como retirar fácilmente el alveolo del bastidor es por esta razón que quiero compartirles una manera muy práctica de extraer los alveolos y enjaularlos para que las reinas vayan naciendo y a partir de eso poder formar nuevas familias de abejas para realizar este proceso basta con armar unas jaulitas de malla como yo lo tengo acá y esto nos servirá para extraer los alveolos no solamente de este método de crianza de reinas sino cuando nosotros encontremos alveolos en las colmenas podemos aprovecharlos con este tipo de jaulitas aparte necesitamos un estilete y tener mucho cuidado a la hora de cortar el alveolo vamos a retirar a las abejitas y vamos a proceder a cortar el alveolo cortamos con un poco de cera bien abajo y vamos extrayendo de esta manera y vamos por el siguiente acá tenemos otro debemos realizar este procedimiento con muchísimo cuidado ya que podemos llegar a dañar los alveolos y las reinas se echarían a perder ahora procedemos a insertar los alveolos dentro de la jaulita de malla y listo mis amigos de esta manera cuando las reinas vayan naciendo se quedarán dentro de nuestra jaulita y no echarán a perder todo el trabajo colocamos los alveolos en alguna parte del bastidor los sujetamos con unos palillitos y listo estos ya no se caerán de acá de esta manera las abejas seguirán cuidando de los alveolos hasta cuando ellas lleguen a nacer y listo mis amigos esta es una manera muy sencilla de criar reinas que ustedes pueden utilizar en caso de no tener acceso a los materiales que se requieren para los otros métodos de crianza de reinas o si desean sacar reinas sin tener que manipular las largas así es mis amigos de esta manera hemos llegado a la parte final de este video recuerden dejarme su valiosísimo comentario recuerden compartir este video con todos sus amigos y suscribirse si aún no lo han hecho un saludo desde Ecuador y nos vemos en el siguiente video amigos